Breves del espectáculo. El concierto navideño de Belinda fue espectacular y tuvo varias sorpresas como estas. Hola, les comento que esta navidad Belinda dio muchas sorpresas y disfrutó como nunca con su novio Christian Nodal y su familia en su cena navideña. Pero eso no fue todo, ya que la estrella del pop brinda un show muy especial, donde en colaboración con la marca McCormick, celebró la navidad cantando muchos de sus temas y otras canciones muy propias de las fiestas decembrinas. Durante el concierto, la cantante y actriz lució un gorrito navideño y un vestido rojo que recordó una de las famosas escenas protagonizadas por Lindsay Lohan en la película Chicas pesadas, donde realiza un memorable baile navideño. Con este llamativo look decembrino, Belinda apareció cantando temas como Jingle Bell Rock, en donde estuvo acompañada de la cantante Prudence. La novia de Christian Nodal cantó otros temas como Lo Siento, Vivir, Boba Niña Nice, así como un par de clásicos navideños a los que le puso su toque personal. El show contó con varios invitados que acompañaron a Belinda, quien se llevó los elogios y aplausos de los fans por este concierto. Muchísimas gracias familia McCormick por invitarme a este concierto tan especial, espero que lo disfruten mucho, comentó Belinda durante una de las pausas del show. Posteriormente, Belinda cantó uno de sus temas más famosos, Bella Traición. Después cantó el tema Muriendo Lento, acompañada de un invitado demasiado especial a quien definió como a un gran amigo, el cantante Eric Rubin. Posteriormente, Belinda y el esposo de Andrea Legarreta cantaron juntos el tema Amame hasta con los dientes de Timbiriche. Otro tema que la famosa cantó durante el show fue uno de sus grandes clásicos, su canción Dopamina. Para esta interpretación apareció con un look diferente, muy rockero, con un vestido tipo camisero, botas largas, el cabello decorado con trenzas y con los labios pintados de color oscuro. La estrella cantó su tema sola y recostada en una cama. A lo largo del concierto, la princesa del pop le dio varios toques diferentes a su look principal, al lucirlo con diferentes abrigos, como uno dorado y otro negro. Belinda también estuvo acompañada de Gil Cerezo, cantante que pertenece al grupo mexicano Kinky, con quien cantó el tema Solo tú, de Kinky precisamente. Después Belinda cantó Nada con Diego y Teo. La bella cerró el concierto de McCormick con una sorpresa, ya que estuvo acompañada de Prudence, quien fue su finalista del programa La Voz México, de quien se expresó con mucho cariño. Toca el piano, compone, canta espectacular y además es súper linda persona, aseguró Belinda. El último tema que cantó fue Rodolfo el Reno, un tema al que le puso un toque muy rockero. Y bien, ¿qué piensas del toque especial que Belinda le dio a este concierto navideño? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos. Dulce Alegría, María de Baechli, Rosa Colón, Sergio Gachicho, María Saeb, Olga 7S Loza, Eliana Peralta. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Chau. Chau.